hey hola qué tal cómo están bienvenidos una vez más a este canal movie music hoy hablaremos de un artículo muy interesante para la historia pero sobre todo para la manera de cómo consumimos nuestra música veremos si sigue vigente y aún es útil en pleno 2021 no se vayan porque hoy vamos a hablar de el ipod hoy no nos centraremos en la historia del ipod pero sí podemos contar rápidamente que fue steve jobs y apple quienes lo presentarían en el año 2001 ya por estos años existían algunos reproductores de mp3 algo incómodos y poco estéticos pero el ipod lo cambiaría todo la revolución del internet y la posibilidad de compartir y descargar archivos de la red hacían que la manera en la que escuchábamos música comenzará a tomar caminos innovadores atrás empezaban a quedar los cassettes y los discos compactos el ipod en sus primeras versiones ya contaba con un modelo innovador y uno de los elementos vitales en su desarrollo fue el itunes un programa de computadora que ayudaba a gestionar la música en realidad pienso que es imprescindible tener cierto cariño por la música los artistas y la forma en la que consumimos ésta para empezar a ver lo positivo de luz del ipod en 2021 por eso acá está una lista de las cosas buenas de tener un ipod funcional en la actualidad contacto íntimo con la música desde hace un tiempo me di cuenta que revisar redes atender al whatsapp recibir notificaciones escuchar esta horrible voz a derecha en 50 metros hay congestión en la vía es traumático para la experiencia de disfrutar tu artista favorito pues bien si sales con tu ipod ese no será un inconveniente especial para los viajes es muy útil cuando vas en un avión por ejemplo o en el momento que debas permanecer mucho en sala de espera a la hora de hacer ejercicio o simplemente caminar por el parque algunos preferimos desconectarnos y no tener interrupciones bien pues este aparato es el aliado ideal úsalo en las noches si deseas un compañero ideal antes de conciliar el sueño también es perfecto no importará dejarlo funcionando y no gastas la batería de tu teléfono celular un poco de ahorro no cae mal aunque considero que los servicios de streaming son realmente económicos pues si eres de aquellos que aún guarda música en su ordenador podrás ahorrarte unos cuantos pesos administrando tu música y usando el ipod un objeto de culto el ipod en su momento fue un objeto muy deseado y aunque por lo menos en mi ciudad no todo el mundo podía acceder a él todos querían uno es por eso que cuando lo uso siempre llama mucho la atención es decir es un excelente accesorio excelente para lugares sin conexión suele pasar en colombia que si uno va por carretera o llega a algunos lugares de descanso la red es insuficiente pues bueno el ipod siempre estará listo con tu música para ser reproducida incluso ahora algunas bases o parlantes que son compatibles han bajado muchísimo de precio mi música en todo lado todos los entusiastas que aún guardamos nuestros discos compactos o archivos de mp3 en el computador sabemos que poder llevar toda nuestra colección en este pequeño objeto es algo único sí aunque el itunes es un programa ya con muchos años siempre está actualizado y puedes gestionar y crear tus listas como en cualquier otra aplicación el ipod tiene un par de juegos y tal vez puedas incluir tus podcast favoritos e incluso algunas películas o videoclips pero finalmente una de las mejores cosas es que sería una tarea dantesca llevar más de 200 discos en una maleta para escucharlos en el momento que desees en el ipod sencillamente están todos y cuando digo todos es todos mis discos a mi alcance bueno esas son algunas cosas que por lo menos hacen que para mí el ipod sea un objeto muy útil hoy en día ahora bien si eres de los que no se complica la vida y solo disfrutas de la comodidad de tu smartphone está bien solo algunos aún disfrutamos de ese proceso que para la mayoría es tedioso de comprar usar admirar archivar y administrar desde dispositivos como éste así que por hoy fue todo nos vemos en un próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!